Música Pues pues represento lo que es el estrés acá, el estrés de Alvarado todo el tiempo con el trabajo, toda la gente, los pescadores en la champa pues ahora si que es un relax ¿no? en lo que viene en esta semana, después de la semana santa ahí esperamos a todos para que vayan y visiten Alvarado de una comida riquísima de todos vaya, un buen paisaje, tenemos varios eventos, todos los eventos masivos empezamos el día 23, como dicen, y terminamos el día 30 con la quema de malhumor si así es, constantemente se va publicando, la gente se va interesando el que llegue Alvarado, tiene que regresar y obviamente nos dicen, se publica, se corre el agua, no, pues Alvarado y Alvarado y regresa la gente, ahora si como dice, Alvarado es la capital del mundo pues el arroz a la tumbada es muy conocido, los hoteles el baile, el fandango, también los postres, lo que es el torito, también vaya bebidas, empanadas de guayaba así es, bueno, para que hablar de comida y ahorita me va a dar hambre pues tenemos la invitación de Manuel Mejárez, el sábado después del paseo va a ver este en la, arrancamos ahora si con este con este, de llano Roberto de llano el finalista de Parodiando así es, va a estar con nosotros en la en la quema de malhumor pues que, ahora si que es el carnaval más chido porque es el gordito chido no, pues ahí los esperamos, la verdad o sea, que es un ambiente pues yo creo que ya han habido otras han tenido otras invitaciones, lo que es Alvarado si lo conocen pues, vaya, carnaval no se lo pueden perder va a ser seguro seguro, figurísimo tenemos toda la, así la la vigilancia de todo brindado, o sea, así del eh, los artistas invitados son para el domingo Lidia Brito ¿Cómo? Lidia Brito Lidia Brito, perdón Ajá Aleida Núñez ¿De una tan de cerra? Sí ¿Y? ¿Hizo eso? ¿No? Sí ¿Cómo se llama? Aleida Núñez Cosi, cosi Ven, que no se lo pierdan porque va a estar muy divertido es una fiesta que representa mucho a los artistas del lugar de Alvarado y su tradición y vale la pena ir, la verdad Bueno, y así como la Corte Real ya más o menos explicó el carnaval inicia del 23 al 30 de abril el ayuntamiento es el encargado al 100% de realizar esta festividad en coordinación, claro, este, a través de nosotros y con el apoyo del gobierno del estado que afortunadamente nos está apoyando al 100 Precisamente ayer, eh, ayer, antier domingo eh, se dio el banderazo de, de inicio de las festividades de toda la temporada que es Semana Santa y Carnaval y recibimos a más de, no sé, 50 patrullas entre protección civil, este, federal de caminos eh, policía estatal, policía montada la verdad, con todo el apoyo del gobierno del estado estamos completos al máximo para la seguridad Claro que sí a pesar de que somos un lugar con una infraestructura pequeña en cuanto a hoteles y restaurantes bueno, restaurantes es bastante amplia pero en cuanto a hoteles es un poco pequeña todavía carecemos de hoteles que con el paso del tiempo se irán realizando pero por supuesto que sí es rentable para la comunidad, ¿no? El, el restaurantero y, pues, el hotelero también toda la gente que vende comidas de cualquier índole ya sea en la casa, en el restaurante eh, ambulantes para todos se reactiva la economía que los esperamos con los brazos abiertos el Carnaval de Alvarado en su edición número sesenta y ocho eh, es esperamos que sea la mejor de todas sí le estamos poniendo todo el empeño venimos de parte del alcalde Octavio Jaime Ruiz Barroso y su esposa Marlis Plata de Ruiz que en esta ocasión no nos pudieron acompañar pero ellos nos mandan para que seamos voceros oficiales del Carnaval ¡Los esperamos en el Carnaval de Alvarado!